Porque hemos venido a visitar a nuestra guardería, a los chiquitos. Ayer estuvo la gente del canal, la gerente del canal, Sandra, con Pablo. Hizo una entrega de huevitos de Pascua de parte del canal Cablevisión. Y bueno, hoy venimos nosotros. Yo traje un agregado, traje a mis nietitos también, para que acompañen a los chiquitos. Está todo el equipo municipal. Y bueno, el futuro del pueblo de San Pedro. Realmente, ¿cómo esperan ellos esta fecha? Porque Adriana, que es la encargada de la guardería, se encarga permanentemente de que ellos, cada fecha que se celebra, sea del Día de la Bandera, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, bueno, que los chicos tengan presente esa fecha desde pequeñitos. Si vos te fijás, tenemos niñitos, tenemos bebés, tenemos niñitos muy pequeñitos, que llegan hasta los cuatro años, que ya entran al jardín de cuatro, y la mamá los retira. Y esperando que esta familia sea grande, ¿no es cierto? Pensando en que este sea un lugar, no para guardar los niños, sino que sea un lugar para que los niños estén contenidos y que vayan aprendiendo, para que cuando comience en el jardín les sea mucho más fácil integrarse con los demás niñitos. Bueno, Intendenta, los otros días con los chicos del primario, en este caso ahora los del jardín, o bien los de la guardería, siempre rodeada de niños y apuntando a esto, ¿no? Ya me lo había comentado con anterioridad, lo que se quiere intentar lograr lo que es este municipio. No, realmente enfocamos en lo personal, enfoco hacia el futuro de mi pueblo, que son los niños, y también a los viejecitos. Estoy debiéndoles una visita nuevamente a lo que es nuestro centro de jubilados, así que próximamente cuando lo citemos lo vamos a citar al centro de jubilados con un almuerzo o una merienda o un desayuno con también los abuelitos, pero lo que estamos haciendo es integrándonos con lo que es el futuro del pueblo de San Pedro. Los niños, que los niños crezcan sanos, que tengan una buena comida, porque aquí desayunan y almuerzan también. Así que, bueno, la salud fundamental, ten en cuenta que acá los están controlando no solo los pediatras del municipio, sino también el doctor que es el encargado de hacer la dieta para que estos chicos coman, con la trabajadora social para ver cada uno de los casos, en especial si hay algún problema en la familia, bueno, atacar, hacer prevención. Eso es lo que estamos intentando.